Agradecida con Dios por la vida, Teresa Méndez es sobreviviente de COVID-19. Esta habitante del barrio San Cristóbal en el Distrito 4 de Managua, insta a la población a vacunarse y así evitar la enfermedad. Porque es triste estar en un hospital y solo, es triste estar ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues realmente una experiencia fea que a nadie se le desea. ¿Y seguirse cuidando y vacunándose? Así es, hay que cuidarse y vacunarse. Esta madre de familia agradece los esfuerzos que diariamente realizan los médicos y enfermeras en las jornadas de vacunación a fin de garantizar el fortalecimiento del sistema inmunológico de todos los nicaragüenses. Pues me parece bien porque así por lo menos es una contrarrestación para la enfermedad. Y necesitamos estar protegidos, siempre las enfermedades tienen una temporalidad donde se hacen los picos más altos. En este caso, pues, las enfermedades respiratorias como todas en los periodos de invierno y también al terminar el verano son cuando tienen los picos más altos. Los médicos reiteraron la importancia de aplicarse las inyecciones correspondientes al año 2023. De igual manera, explicaron que las vacunas evitan complicaciones por enfermedades respiratorias comunes, como la gripe y tos. Pablo López, TV Noticias.